La plaza de dieta central del Poli fue invadida por cientos de calabazas que están conmemorando el día del Halloween. Algunas son muy terríficas, otras son muy chéveres, pero todas en general son muy muy creativas. Los invito a ver las más 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 locas. Esta es una actividad organizada por el Departamento de Idiomas. Queremos celebrar Halloween, que es una celebración que tiene lugar en muchas partes del mundo. Queremos hacer algo acá y tratar de volverlo una tradición en el Politécnico Gran Colombiano. ¿Qué tal te ha parecido la exposición de calabazas? La verdad me ha parecido un evento súper creativo y divertido para toda la comunidad gran colombiana. ¿Y cuál ha sido el calabaza que más te ha llamado la atención? Acabé de llegar a hacer como una obra y no sabía de qué trataba la actividad, pero me puse a ver un poquito y chismosear un poquito y la que más me gustó no es una calabaza, sino es una patilla. Hicieron una calabaza pero con una patilla y es súper interesante. Primero abrirle un hueco por arriba para sacarle todo el relleno que tenía la calabaza. Después le hicimos con marcador y lápiz los ojos y la boca y la nariz, para después con un cuchillo poderle abrir la boca y los ojos y la nariz.